6 puntos subió en solo un mes, acortando la distancia con Sebastián Piñeri, triplicando la ventaja a Ricardo Lagos. La candidatura de Alejandro Guiller sigue en aumento, generando con ello un movimiento político no solo en la nueva mayoría, sino que también llamando la atención a la oposición. En este escenario, diputados oficialistas reconocen la viabilidad que estaría presentando la candidatura del senador. Guiller tiene la posibilidad de ganarle efectivamente a Sebastián Piñera, que es un expresidente. Creo que desde ahora en adelante, sin duda, los candidatos van a tener que afinar su repertorio. A Sebastián Piñera no le está resultando el hecho de proponer concluir o terminar con el proceso de reforma, ni tampoco esta maniobra desesperada, que sin duda obedece a este resultado de la encuesta, de buscar estimular la xenofobia en este país. Creo que van a tener que afinar su propuesta. Y del lado nuestro, de la centroizquierda, sin duda tenemos un candidato muy competitivo, que nos llena de orgullo, pero también es un tremendo desafío, porque necesitamos darle un contenido y establecer un programa y un proyecto social y político que respalde esa candidatura, de tal manera que podamos unir a toda la centroizquierda en torno a una candidatura que está demostrando ser competitiva. Uno tiene que ser realista. Y el peor error que puede cometer la nueva mayoría y otros, es darle, darle, criticar y criticar al candidato que tiene más vuelo alto. Y yo creo que es un error. Creo que es posible que con un buen programa, que con un buen equipo, Alejandro sea un buen presidente de la República. ¿Eso candidato? Sí, por supuesto. La medición de noviembre ubica a Sebastián Piñera con un 24% de las preferencias, seguido por Alejandro Guillér con un 21% y luego se encuentra Ricardo Lagos con un 7%. Si bien es cierto que él mantiene su primacía, etc., no logra traspasar. Y en segundo lugar, creo que efectivamente el senador Guillér lo pilla. Lo pilla. La cercanía es cada vez más importante. Y la distancia también, al interior de la nueva mayoría, se hace más ostensible con el resto de los candidatos. Esto está completamente abierto. Más aún, si sumásemos la totalidad de los candidatos de la nueva mayoría, esto es más mecánico, se supera al presidente. Diputados de Chile Vamos valoran la ubicación de Sebastián Piñera, que aumentó cuatro puntos, sobre todo considerando la polémica por sus inversiones en una empresa pesquera peruana durante el litigio marítimo con el vecino país en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En un mes que había sido de constantes ataques al presidente Piñera, especialmente con el tema de esa supuesta traición a la patria, hemos visto que los que fueron por lana salieron trasquilados e hicieron que la candidatura del presidente Piñera se fortaleciera un mes más. La verdad es que en las últimas, al menos el último año, tenemos una candidatura de centro-derecha de la coalición por el cambio de Chile Vamos, que está lejos punteando y eso nos hace sentido en que la ciudadanía chilena quiere un cambio, quiere una persona con sentido común, independiente si finalmente sea uno u otro candidato. Nuestros candidatos hoy día están bien posicionados y eso también nos lleva a estar contentos. Mire, es evidente que el que va en primer lugar crece a menor velocidad que el que va en segundo, tercero o cuarto lugar. Y es evidente que Alejandro Guillé sube porque se transforma en el candidato a la nueva mayoría. Creo que si había alguna duda sobre quién representaba a Alejandro Guillé, está quedando claro quién representa a la nueva mayoría. Y le quita votos a Ricardo Lagos, le quita votos a Isabel Allende y es la continuación del actual gobierno. Y por lo tanto, todo lo que sube Alejandro Guillé, lo sube dentro de la nueva mayoría. Y Sebastián Piñera, a diferencia de la nueva mayoría, crece y sus adversarios en la primaria de Chile Vamos, se estancan. En este escenario, la demanda de la oposición es que Alejandro Guillé presente propuestas y posiciones claras. Mientras el presidente Piñera le ha dicho a todo el mundo qué es lo que cree, cuáles son sus posturas, ha ido fijando posiciones, tenemos a un senador Guillé que todavía no es capaz de dar ninguna explicación de nada. Tenemos a un senador Guillé que genera simpatía, pero que no dice qué es lo que piensa, que no fija posturas, que no da claridad respecto de cuál es la forma en que él está pensando gobernar. El mismo senador Guillé que critica al gobierno le aprueba todas sus reformas. Por lo tanto, nosotros esperamos que cuando el senador Guillé se decida empezar a tomar posturas, cuando el senador Guillé se decida empezar a tomar posición, la gente va a poder empezar a calibrarlo. Y ahí no me cabe duda que cuando la gente se dé cuenta de que ha sido impulsor de todas las reformas mal evaluadas de la presidenta Bachelet, su nivel de aprobaciones va a caer. Es evidente que van a surgir nombres, van a surgir candidatos, van a haber propuestas, van a haber planteamientos, pero a no marearse con las encuestas y a no marearse con lo que está ocurriendo. A mí me encantaría también saber qué piensa el senador Guillé, que tanto hoy día aplaude la nueva mayoría, respecto de los temas que importan al país. Porque en materia de inmigración, como ocurrió hace unos días atrás, dice A, pero hace unos meses atrás decía Z. Entonces es bueno también que empecemos a conocer cuál es el discurso político, qué es lo que propone y qué es lo que pretende la candidatura del senador Guillé en la lógica de la izquierda y en la lógica de la nueva mayoría. Para quienes esperan que el abanderado de la nueva mayoría sea el expresidente Ricardo Lagos, esta medición es un urgente llamado de atención para trabajar con más fuerza por ese fin. Creo además particularmente importante que si bien es cierto que las encuestas son un elemento preponderante, también lo son las ideas y las convicciones. Y en este caso a los que apoyamos a Ricardo Lagos nos asiste una responsabilidad muy grande en efectivamente traducir eso en más trabajo y obviamente en mejores resultados. En este escenario de mediciones el diputado Jorge Tarut lamentó que la encuesta no considerara a todos quienes han expresado su voluntad de levantar una candidatura. No me volvieron ni en conocimiento ni en confianza, como lo hicieron con Espina, como lo hicieron con otros, ¿Por qué no está Chaguán? Usted sabe que esta es una selección del encuestador. Una cosa es muy diferente, la intención de voto en forma espontánea, que la evaluación ciudadana. Entonces acaba de preguntarse y preguntarle a Dimar por qué razón no evaluaron ellos a todos los precandidatos. Esa es una pregunta que tienen que responder ellos. Desde agosto de 2016, Guillén ha aumentado las preferencias en 16 puntos, mientras que Piñera subió 6 y Lagos 2.